Tomo la decisión de quedarme, estando todo este país, ¿por qué no también darles a ellos y si me salen proyectos aquí quedarme y disfrutarlo? Así que... así que ya me queda que vivir. Yo voy a cumplir todos tus deseos. ¿Así? Sí. Pues falta uno. No me digas. ¡Bacho, bacho, 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 bacho! ¡Bacho, hermosa! ¡Ay, me encanta! Y yo le amo a él. ¿Quién es? Laia. ¿Bacho, bacho, 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 bacho. ¿Usted ve al fondo del sitio? Sí, sí, todos bien. Todos estamos encantados ahí. Alejandra Béjar, o Alex, como le gusta que le digan, es una actriz española que la vida alaya en Al Fondo Hay Sitio. Escúchame, ¿puedo venir un momentito? Necesito que me despejes de una pequeña duda. Es que estoy esperando un taxi. ¿Me pueden decir qué está pasando? Porque es que me está empezando a asustar. Ayer le estaba diciendo a mi novio que quiero conocer Machu Picchu. Hoy tuvimos un lindo encuentro con ella y la llevamos a pasear por el centro de la capital, donde el cariño de la gente no se hizo esperar. ¿Qué me has dicho? Por sobre, como la sabe, si usted entra a la Virgen, que esté hecha de gracia. Me encanta, es que son muy amables, me encantan. El señor está dejando bajar los ángeles en el cielo. Pues tengo hambre. Siendo hora de almuerzo, el respetable se pronunció con una recomendación para el bitute. Chanfainita riquísima. ¿Le gustará o no le gustará? Por supuesto que sí, la comida peruana es exquisita. Su chanfainita con su tallarín y su cevichito. Claro, por supuesto, la comida peruana del Perú te va a encantar. ¿Qué es lo que vamos a comer el día de hoy acá? Una chanfainita hecha limeña a base de pulmón de res, combinado con tallarín rojo, con su cevichito. ¿Also pulmón de res? El bofe. ¿Pulmón? Escúchame, suena raro. ¿Quieres ver cómo se cocina? ¿Sí? Venga, 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 vamos. En la cocina fueron un poco más específicos para darle la tranquilidad a la madrileña, ya que se había quedado impactada con el insumo de este platillo. Esta es una chanfainita hecha a base de pulmón de res. Tenemos aquí papa zancochada, con un aderezo hecho de cebolla, con ají especial. El bofe se zancocha más o menos unas tres a cuatro horas. Llegó el momento que pueda probar este popular siete colores. Te recomiendo que lo comas en la chanfainita, con su cevichito, con una cucharita. Ah, con cucharas. Con la cuchara. Bueno, esto es pulmón, ¿no? Ajá. Está picando, no me hagan picando. No, nada. Me da respeto, pero está muy bueno. Te recomiendo, combina, combina, combina. Ajá, ¿qué tal? Están ricos, pero tengo que decirte que están muy ricos y que me gusta mezclarlos. Esta representante de la Madre Patria comentó su llegada al barrio de Las Lomas y mencionó las características de Laia. ¿Cómo es Laia? Laia es una persona muy carismática, es una presencia, o sea, es una persona con mucha presencia, muy directa, porque en España somos muy directos y aquí choca. Laia se da cuenta de que Julie está enamorada de Cristóbal y no es tonta. Julie nunca se la ha dicho abiertamente, pero las señales de Julie son claras. ¿Cómo llega Alex Béjar al fondo del sitio? Vine aquí para dos semanas, para el estreno de la película, que grabé el año pasado, y me iba. Yo tenía dos semanas de aquí de viaje y un vuelo para España de vuelta. Mira tú. Y dije, ¿por qué no hago un poquito de networking? Conexiones de trabajo. Sí, dije, a ver qué se cuece aquí, a ver qué hay. Entonces hablé a cinco directores de casting y me contestó varios. Uno de ellos era el fondo del sitio, Jorge, y me dijo, justo estoy buscando una española de tu edad. Y yo así. Vino por un corto tiempo, pero no solo el trabajo ha hecho que ella haya extendido su estadía. Siente que nuestro país tiene algo especial. ¿Qué te ha parecido Lima? Me encanta. O sea, es verdad que no he visto mucho, ¿no? O sea, he visto pocas partes, he visto poco turismo, pero lo que he visto me ha encantado. ¿Qué has aprendido? Pues mira, al toque. Al toque. Es como, ahora mismo, que falta. Es como que hay roche, ¿no? Que falta. Habla causa. Habla causa. Habla causa. Causa es amigo, también. Hay una frase quechua que a ti te gustó mucho. Ñuja munayki tukuisum hui guan. ¿Qué significa? Te quiero con todo mi corazón. Gracias, yo también. Al parecer, la tendremos para rato a Alex. He tomado la decisión de quedarme, estando todo este país. ¿Por qué no también darles a ellos? Y si me salen proyectos aquí, quedarme y disfrutarlo. Así que, así ya me queda que vivir. Con un carisma incomparable, de gran talento, Alex seguirá creciendo profesionalmente y nosotros veremos esta bella etapa. Una preguntita más. Es que quiero continuar con viento. Vamos a ver, tenéis que ver todos los días, de lunes a viernes, al fondo hay sitio. Que vive el Perú. Carajo. ¡Esa es! ¡Suscríbete al canal!